Con sombreros típicos y pañuelos en el cuello, los gauchos argentinos desfilaron en sus caballos por las calles de San Antonio de Areco para celebrar la fiesta de la tradición. Durante 76 años, San Antonio de Areco, una ciudad a 115 kilómetros de Buenos Aires, ha sido el centro de la fiesta que dura una semana y que no solo recibe a gauchos, sino también visitantes de todas partes del mundo. La tradición es conservar nuestras costumbres, es rendir homenaje año a año a quienes forjaron nuestra patria, al caballo y a los gauchos. El gaucho ha sido considerado una de las figuras culturales más importantes de Argentina. Su personalidad, fuerte, legendaria y hasta a veces mitológica, ha sido preservada en cuentos y en el folclor nacional. Hoy en realidad es el día donde todo el mundo de alguna manera vuelve a ponerse toda su vestimenta de gaucho y todo, entonces es como recordar ese pasado que hay que sostenerlo en el tiempo, ¿no? Y bueno, para nosotros es fundamental que exista el día de la tradición, por lo menos, para hablar de ella y conservar los usos y costumbres. Al ritmo de la guitarra y el bombo, las danzas tradicionales como el malambo y la zamba han conseguido que esta cultura sobreviva hasta la actualidad.